Música Digan conmigo, no son solo palabras. Me acompaña al libro de Proverbios, capítulo 18, y luego vamos a ir al libro de Santiago. Y esta noche, bueno estos días, cuando me enteré que tenía que predicar, el Señor comenzó a hablar a mi corazón y yo decía, Señor, ¿qué puedo predicar? Dame una palabra, dame una palabra. Y cuando leí este versículo de Proverbios, capítulo 18, ahí tuve la convicción y la certeza que teníamos que preparar este tema. Porque quiero hablarle acerca del poder que tienen nuestras palabras. Diga conmigo, las palabras tienen poder. Como las palabras que hemos oído alguna vez, o las palabras que hemos dicho a otras personas, tienen consecuencias sobre nuestras vidas. Y el problema es que Satanás no quiere que tengamos una revelación correcta de lo que hablamos, de lo que decimos, de cuáles son nuestras declaraciones en nuestros momentos de crisis, en nuestros momentos de problemas. Él quiere mantenernos cegados porque entonces, de esa manera, él puede usar nuestras declaraciones y nuestras confesiones, lo que decimos en esos momentos críticos de la vida, en contra de nuestras vidas. Pero hemos orado a Dios, he orado al Señor, para que el Señor en esta noche traiga revelación a través de su palabra, que el Espíritu Santo nos ayude, que podamos comprender, abrir nuestro entendimiento y darnos cuenta acerca de la importancia de nuestras palabras, acerca de lo que hablamos, de las palabras que salen de nuestra boca, que tarde o temprano van a ser trasladadas a nuestras acciones. Y algunos podrán decir, sí, pastora, tienes razón. Porque lo que yo he confesado, eso me sucedió. Lo que yo declaré en mis momentos de crisis, en mis momentos difíciles, eso fue lo que me sucedió. Según la Biblia, dice que en la lengua, en la lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Vamos a Proverbios capítulo 18, verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Acá lo que vemos en este versículo, de alguna manera lo que este versículo nos quiere decir, que de la calidad de las palabras que yo digo, dependerá la vida que yo voy a tener. Será la calidad de vida que yo voy a tener. Y luego el 21 dice, la muerte y la vida, están en el poder, lo decimos juntos, están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que nuestras palabras, lo que decimos, es tan importante que tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Cada palabra que nosotros decimos es muy poderosa. Cada palabra que nosotros decimos tiene la capacidad, díganme si no es así, de animar o de desanimar. De honrar o deshonrar. De sanar o de herir a una persona. Nuestras palabras tienen tanto poder que tienen la capacidad de elogiar o de criticar también. De decir verdad o de mentir, de engañar. Y a veces hablamos sin darnos cuenta. Y a veces hablamos así, enojados, y no nos detenemos a pensar, ni siquiera un momento, el poder que tienen nuestras palabras. Cuando las decimos. Cuando las decimos para nosotros y cuando se las decimos a las demás personas. No son solo palabras. No son solo palabras. Fíjense una cosa. En el relato de la creación allí en Génesis, muestra cómo las palabras fueron el vehículo espiritual para que Dios creara las cosas. Es decir, Dios mismo en Génesis creó las cosas a través de la palabra. No lo hizo ni con una varita mágica, ni haciendo algunas señas con las manos. No, no, no. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Así fue. Y una y otra vez, en los tres primeros capítulos de Génesis, Dios usó las palabras para crear las cosas. Y nosotros, como somos creación de Dios, estamos hechos a imagen de Dios, también hay en nuestras palabras una fuerza creativa para bien o para mal. Eso no significa que Dios tiene que estar de acuerdo con mis palabras. Eso no significa que con todo lo que yo digo, Dios tiene que estar de acuerdo. No, no es así. Mis palabras tienen que estar de acuerdo con Dios. ¿Se entiende eso? Mis palabras tienen que estar de acuerdo con lo que Él dice, con lo que Él cree que es mejor para mi vida. Y eso es lo que hace la diferencia en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Mis palabras tienen que coincidir con lo que Dios quiere. En la lengua, la lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte. O estamos de acuerdo con la vida, chicos, o estamos de acuerdo con la muerte. Muchas veces hemos oído que, o hemos leído, que en la lengua se les debe decir que es como un arma poderosa, ¿verdad? Un arma allí, un arma letal, que podemos dar vida, podemos dar muerte a los sueños, a las relaciones, a los proyectos, a nuestro futuro. Por eso es tan importante nuestras palabras. No son solo palabras. Quiero que me acompañes al libro de Santiago. Acá, este libro, si tienes la oportunidad de leerlo todo en casa. A mí me sorprende, nos sorprende, acá los primeros tres capítulos que enfatiza sobre el poder de la lengua y la necesidad de usar nuestra lengua con sabiduría. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, ¿qué está diciendo Santiago acá? Que todos tropezamos muchas veces. ¿Alguna vez hemos tropezado? ¿Es verdad? Es así, muchas veces hemos tropezado en la vida. Pero luego Santiago dice algo sorprendente. Es decir, que si podemos controlar nuestra lengua, si podemos controlar nuestras palabras, podemos controlar todo nuestro cuerpo. Y aunque la lengua es muchísimo más pequeña en comparación con el cuerpo, tiene una influencia más profunda. Viene la lengua, un tamaño chiquitito así, en comparación de todo nuestro cuerpo, pero tiene una influencia tan profunda y a veces tan dañina. En los versículos siguientes, luego Santiago hace tres comparaciones más del poder desproporcional de la lengua. Vamos al versículo 3. Dice, es aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cuántos anduvieron a caballo alguna vez? ¿Sí? ¿Saben lo que es ensillar un caballo? Poco, sí. Poco, sí. A mí me gusta mucho andar en caballo. Cuando tenemos la oportunidad de, a veces, de ir a la sierra, me encanta, me encanta hacer esas cabalgatas. Y tenemos muchas anécdotas. La estoy mirando a mi hija. Creo que ya le contó mi esposo. Que mi esposo tiene el talento de hacer el... ¿Cómo se dice el de los caballos? ¿Eh? ¡Uh! El relinche. Relinche. Pero le sale perfecto a mi esposo. Y mi hija cuando era chiquita, cinco años, le aclaro a los amigos para que después no la carguen, cinco años tenía. Bueno, mi esposo le hacía todos los sonidos de los animales, pero el que mejor le saliera era el del caballo. Y un día fuimos a las sierras y entonces estábamos preparados para hacer esa cabalgata. Estaba ella, había otra familia. Y había uno, el hombre, el señor que nos iba a llevar, nos iba a dirigir, el guía. Claro, estaba arriba de un caballo y el caballo un poco que se estaba enojado. Estaba inquieto. Si no fuera porque tuviera el freno, hubiera sido incontrolable. Y empezó a relinchar. Entonces la Ali, que tenía cinco años, amigos de la Ali, dice, nos mira a nosotros, lo mira el caballo y le dice, mi papá lo hace mejor. Mi papá lo hace mejor, le dijo a la gente que estaba allí y hasta el caballo le dijo. Esas anécdotas que tenemos de nuestras, cuando vamos de campo al campo. Entonces, cuando ponemos un freno al caballo, ¿qué significa eso? Que podemos controlarlo. El freno, ¿qué sirve? Para dirigirlo y ahí para frenar ese ímpetu que tiene el caballo. Si lo comparamos con un caballo salvaje, un caballo salvaje no tiene ni destino, no tiene dirección, anda como loco. No sé si ustedes conocen ese dicho o solo en mi casa se decía, este parece un caballo sin dueño. ¿Sí? ¿No? En mi casa se decía ese dicho que, por ejemplo, cuando una persona no sabía nada de que iba de un lado para el otro, pero no tenía un destino. Decime, este parece caballo sin dueño, anda de acá para allá. Usábamos esa expresión. Entonces, lo que este versículo nos está diciendo es que nuestra lengua controla también nuestra fuerza y nuestra dirección. Entonces, ella puede ayudarnos, chicos, a alcanzar nuestro propósito, ella puede ayudarnos a alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas o puede mantenernos sin destino y a la deriva. David decía en el Salmo 39.1, dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto el impío esté delante de mí. Luego el apóstol Santiago, en el versículo 4, hace una comparación con los barcos y dice así, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también es la lengua, es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Vamos a leerlo hasta ahí. Vamos a repetirlo juntos. Así también es la lengua, es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Yo me acuerdo cuando vi la película de Titanic, no sé si habrá alguno que la han visto, hay muchos jóvenes, pero también hay muchos jóvenes adultos que quizás la han visto, una película hermosa que muchos nos hemos emocionado. Y ese barco, creo que fue en 1912, era el barco más grande creado por el hombre, dice que tenía 269 metros de largo y tenía 53 metros de altura. Pero yo leyendo el otro día, me enteré que se construyó un crucero gigantesco, hoy en día, que tiene 361 metros de largo, imagínense, casi cuatro cuadras de largo y tiene de alto, tiene 72 metros de altura, no sé cuántos pisos eran, así como 15 pisos. 15 pisos y tiene la capacidad para creo que como 6.400 pasajeros. Entonces, fíjense una cosa, semejantes embarcaciones, barcos gigantescos a nuestros ojos, sin embargo, son dirigidos por un pequeño timón. Y yo traté de buscar en internet, digo yo, a ver, ¿qué tamaño tiene un timón? No puedo encontrar las medidas de un timón. Pero bueno, los que hemos visto películas de barco o los que han tenido la posibilidad de subirse a uno y han visto un timón, en comparación del tamaño del barco, es una cosa insignificante y muy pequeña. Sin embargo, dice Santiago, que la lengua es así, desproporcionalmente poderosa, como un timón de un barco. Las naves grandes, entonces, son gobernadas por un pequeño timón. Y en medio de una tormenta, no soy marinera, pero he visto alguna película, el timón, en medio de una tormenta, un barco es dirigido por su timón a favor del viento y a favor de las olas para no naufragar. Y así es en nuestra vida, en las tormentas de la vida. Nuestra lengua, a veces los dichos que decimos, las cosas que decimos, las cosas que confesamos, son los que nos dirigen nuestra vida. nos llevan a donde, quizás a donde estás hoy, o las confesiones que dirás hoy, te llevarán a tu mañana, a tu futuro, a lograr cosas o abortar cosas, a lograr los planes de Dios, a abortar los planes de Dios, tu propósito divino. ¿Qué dice nuestra lengua? Porque no son solo palabras. Y si tienes el hábito de hablar palabras de fracaso, si tienes el hábito en tus momentos difíciles o cuando las cosas no te salen bien, y decís, yo no sirvo para nada, o hasta a veces nos decís, soy un burro, no me entran las cosas, no puedo lograr, no puedo rendir bien esta materia, nuestra lengua nos llevará al fracaso, nos llevará a la frustración. Así que pensemos lo que vamos a decir, chicos. Pensemos bien cuáles son nuestras palabras, lo que confesamos en medio de la adversidad, en medio de la crisis, cuando las cosas no están saliendo bien, cuando habías planeado algo y no se dio, cuando necesitabas que se abriera una puerta y no se abrió, porque sabes que en la manera que respondemos en nuestros momentos de adversidad, en la manera que respondemos en nuestros momentos críticos, en esas situaciones difíciles, en esos problemas de la vida, lo que decimos en medio de esas dificultades tendrá un fuerte impacto en el tiempo que vamos a permanecer allí. Será influyente en el tiempo que vamos a permanecer allí en medio de esa crisis, en medio de ese problema. Mientras más hables palabra de fe, mientras más le creas a Dios por un milagro, pronto superarás los obstáculos de la vida. Es así. Mientras más confesemos los milagros, mientras más le creamos a Dios, mientras confesemos lo que Dios piensa, lo que Dios nos dice, lo que Dios cree, pronto, más pronto saldremos de los momentos difíciles, de los obstáculos de la vida. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana ¿qué es? ¿Qué hace? Tiende a pronunciar palabras de derrota. Nuestra lengua tiende a hablar ¿qué? Palabras negativas. No sé, esa tendencia de quejarnos, esa tendencia de hablar con los demás y contarle de lo mal que nos trata la vida, de nuestros fracasos, que bueno, que no, bueno, nunca pego una, nunca pego una, no me sale bien, nada puedo hacer, o no voy a tener nunca la capacidad para terminar esta carrera que empecé, o no tengo las cualidades necesarias para hacer, no sé, tal trabajo, yo no sé, o nunca podré salir de esta situación. cuando hablamos de esa manera nunca tendremos victoria, nunca tendremos victoria y ¿sabe qué? nos convertimos en nuestros peores enemigos, nos convertimos en nuestros peores enemigos porque lo que has pronunciado en el pasado es lo que estás viviendo hoy. Algunos pueden decirme sí, es verdad. Entonces, lo que pronuncies ahora, lo que declares ahora te guiará tu mañana porque hay un destino sobre nuestras palabras, hay un destino sobre nuestras palabras, sobre lo que decimos, sobre lo que declaramos. Vamos al verso 5, la segunda parte dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Uno se pone a pensar como algo tan pequeño, algo tan aparentemente tan insignificante como una chispa puede producir un incendio. Nuestra lengua sin control tiene ese mismo poder devastador sobre nuestra vida o sobre la vida de los demás. Tiene ese mismo poder devastador que una chispa. Así lo decía Santiago, ve aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. Entonces, nuestra lengua sin control tiene un poder de producir una devastación sobre nuestra vida y sobre la vida de los otros. Y muchas veces abrimos nuestra boca sin darnos cuenta, sin pensar, mejor dicho. Sin pensar. y bueno, y decimos, bueno, es una broma o también no te aguantas nada, ¿no? Qué poco sentido del humor que tenés, ¿eh? O sabemos justificar, no, yo soy franca, yo digo lo que siento, yo me expreso, lo que siento digo, no me importa, yo digo la verdad. o a veces en el matrimonio, cuando estamos enojados, no medimos las palabras que decimos, no medimos las palabras que le decimos a nuestros hijos y hablamos y ofendemos y deshonramos. Bueno, yo soy así. pero el daño que se produce es tremendo y podemos evitarlo. Dios puede ayudarnos, el Espíritu Santo puede ayudarnos a controlarnos, amén, que podamos cambiar nuestra manera de hablar. ¿Están de acuerdo conmigo? Que Dios nos ayude a cambiar nuestra manera a veces de dirigirnos a los otros aunque estemos enojados. Contemos hasta 10, ¿sí? A veces resulta. una pequeña chispa pero tiene el poder para producir palabras ofensivas. La lengua, una pequeña chispa pero tiene el poder para producir palabras ofensivas de amargura, de deshonra, de dolor. Y seguramente que muchos como de los que estamos aquí tenemos allí en nuestros, seguramente nuestros recuerdos incluyan este tipo de palabras que algunas veces nos dijeron. Este tipo de palabras que destruyeron quizás tu autoestima y al oír esas palabras te llevó toda la vida a auto evaluarte de la misma manera. O sea, lo que escuchaste, lo que te dijeron, lo creíste y de esa manera actuaste. O esa necesidad de agradar a todo el mundo sin medir a dónde vas, las cosas que has cedido porque te han dicho palabras tan duras, tan duras, tan duras que tu autoestima y tu estima está por el piso. Que no hayas perdido el valor, ni siquiera puedes respetarte a ti mismo. Y has hecho cosas que otros hacen y has dicho cosas que otros te han dicho que digas. Pero Dios está hoy para sanar tu corazón. Amén. Dios hoy está para restaurar lo dañado, para llenar lo vacío. Dios hoy está para sanar las heridas más profundas de nuestro corazón. hay una canción de redimidos que es tremenda, no sé si recuerdan, yo tengo un pedacito acá de la estrofa que se las voy a leer, que la hemos escuchado muchas veces, pero tan fuerte, tan fuerte y tan real. Y dice, tú dirás y escucharás palabras cada día, vamos si las saben, que pueden sembrar amor, dolor, tristeza o alegría. Ten cuidado al hablar las palabras tienen vida. Para bien o para mal, ten cuidado porque hay palabras que marcan que hieren y te matan. Ayúdenme, los sueños, los anhelos y las ganas de vivir. Hay palabras que derriban y que golpean el alma. Hay palabras que condenan dañando el corazón y duelen y duelen y duelen y duelen. No solo el pastor Miguel canta. ¿Dónde está el pastor Miguel? ¿No sabe todo lo que tuve que ensayar para decir esa pequeña estrofa? Y duelen y duelen y duelen y es tan real la letra y es más dura. Yo solamente traje esa estrofa. Pero Dios quiere que usemos nuestras palabras chicos para cambiar nuestra circunstancia, para cambiar nuestro destino. y todo lo que dice Santiago con todo lo que usted si lo puede terminar de leer en casa, esto nos lleva a entender a Proverbios capítulo 18 verso 21. Muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Muerte hay en el poder de la lengua, pero vida hay en nuestra lengua también. vida hay, vida hay, digan conmigo, la vida también, la vida la puedo declarar con mi boca, la vida la puedo declarar con mi boca, con mi lengua, la vida que necesite esa carrera que dejaste truncada y que bueno, ya tiraste la toalla está en el poder de tu lengua, la vida que necesita ese llamado que un día tuviste que el Señor te habló a tu corazón y bueno, y te pasaron cosas de la vida y lo dejaste olvidado está en tu lengua, la vida que necesita tu familia está en tu lengua, la vida que necesita tu matrimonio está en tu lengua, quizás estás pasando momentos difíciles, pero la vida está en tu lengua, la vida de tus hijos está en tu lengua, los proyectos olvidados, la vida de esos proyectos olvidados, de esos planes que un día tuviste también están en tu lengua, aunque hay muerte en el poder de nuestra lengua también hay vida, digan conmigo, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, que a partir de hoy podamos comenzar a pronunciar vida sobre lo que creímos que estaba muerto, que podamos comenzar a declarar vida sobre lo que estaba olvidado, sobre las cosas que quizás no nos sentíamos capaces de hacer o de terminar, muchos de los que estamos aquí es porque alguien se atrevió a declarar vida sobre nuestras vidas, quizás hoy estás aquí porque quizás tu mamá o tu papá se atrevieron a declarar vida sobre tu vida, quizás hoy estás aquí porque un vecino, porque un amigo tuvo fe para declarar vida sobre lo que estaba perdido, sobre lo que nadie quería, sobre la rebeldía, se atrevieron a hablar vida y ese es mi mensaje en esta noche, que no importa lo que pasó, no importa qué podemos dejar atrás, esas cosas duras que nos han pasado en la vida y a veces ¿sabes lo qué? lo triste que a veces esas palabras duras vienen de las personas que más amamos, el otro día hablaba con una joven y ella me contaba una situación y me decía pastora, de la persona que yo amo, de la persona que yo menos esperaba, escuché tantas palabras que nunca me imaginé que podía escuchar, pero así es con la gente que vive lejos de Dios, así es con las personas que no han entendido el mensaje, pero Dios es un Dios que sana las heridas del corazón, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de nuevas oportunidades y quizás estás pasando momentos así de crisis donde vos misma te has sentenciado con tus palabras, donde vos mismo te has sentenciado con tus palabras, pero que a partir de hoy puedas recuperar la fe, amén, que a partir de hoy puedas recuperar tu destino, que a partir de hoy puedas recuperar los planes de Dios para tu vida, que a partir de hoy puedas recuperar ese propósito divino que está establecido sobre tu vida. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche y quiero preguntar si hay alguien que ha venido por primera vez. ¿Le puede levantar la mano? Bienvenido, hijo. A ver, vamos a empezar por allá. ¿Hay alguien que ha venido por primera vez? Bienvenido, bienvenido, veo tu mano, bienvenido, bienvenido. Voy a pedir a los músicos que pasen, bienvenido, bienvenido. ¿Aquí? Bienvenida, hija, bienvenido, bienvenido. ¿Y cuántas manos? ¿Cuántas manos? Hoy estás aquí porque alguien se atrevió a declarar vida sobre ti. Hoy estás aquí porque quizás un familiar o un amigo tuvo fe para creer y declarar vida sobre ti. que puedes comenzar un nuevo tiempo, que Dios tiene planes con tu vida, que hay un propósito divino sobre ti. ¿Y saben qué? No solo las palabras nos comunican con las personas, sino que nos comunican con Dios. Amén. Nos comunican con el Padre. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aunque es medio difícil de entender el verbo, la palabra, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros para darles una nueva oportunidad. La palabra, digan conmigo, la palabra. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque había un gran abismo, ¿verdad? Entre Dios y nosotros. Ese abismo era el pecado. Pero envió a Jesús, envió el verbo, envió la palabra. Y ese abismo desapareció porque nos perdonó. Entonces nos hablamos, nos comunicamos con las personas, pero también nos conecta con Dios. Amén. También nos conecta con el Padre. Que puedas conectarte con Él, puedas hablarle a Él, contarle a Él tus necesidades, tus problemas, las cosas que tenés allí que te duelen, que te molestan todavía. Y como Él es tu Padre, tu gran Padre, nuestro Padre amoroso, traerá consuelo, traerá restauración, te dará una nueva oportunidad, renovará tu fuerza para seguir adelante, para aquello que has empezado y que ha quedado a mitad de camino lo vuelvas a empezar de nuevo, para borrar esas palabras y esas declaraciones que un día dijiste, esas declaraciones negativas. Él te va a ayudar y sobre todas las cosas nos va a ayudar a perdonar. Diga conmigo, a perdonar. A perdonar los que nos han dañado, a perdonar a los que han declarado palabras de derrota sobre nuestra vida. como fuimos perdonados, como fuimos restaurados, Dios nos la dará la fuerza para perdonar y para restaurar. los que han venido por primera vez, ¿pueden volver a levantar su mano? Quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Quieres comenzar un nuevo tiempo para tu vida? ¿Quieres darle una oportunidad a Dios para que te ayude? Voy a decirle, pastora, quizá me puedas decir sí, pastora, lo que usted dijo me ha pasado y necesito a Dios, urgentemente necesito a Dios. Yo te invito a que puedas pasar aquí adelante. Si alguien te puede acompañar, no tengas vergüenza, vení. Aquí te van a acompañar, el que te ha traído te va a acompañar. Yo quiero orar por vos y quiero que juntos hagamos una oración. Yo te espero aquí. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Dios es un Dios de nuevas oportunidades cada día. Romanos capítulo 10 verso 8 dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. fíjese, la Biblia acá relaciona, conecta a la boca con el corazón. Y luego en el versículo 9 dice que si confesares con tu boca, estamos hablando de la palabra, de declarar la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, diga conmigo, con la boca, con la boca se confiesa para salvación y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Amén. Con nuestra boca, con nuestra boca se confiesa para salvación porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. quiero que juntos repitamos esta oración. ¿Puede ser? Señor, quiero decirte que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi vida y hoy te confieso con mi boca como mi Rey y como mi Salvador. Abro mi corazón. Señor, en ti veo una luz de esperanza y ayúdame a partir de ahora a tomar buenas decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias por ver el video.